A la abogada de Silvita, buen día. Gracias por estar con nosotros, Silvita. Y bueno, como para ir tomando nota de lo que dijo Mónica Hernández este lunes. Espectacular, le ha parecido a las personas lesbianas y homosexuales el plan familia. ¿A ti también te parece espectacular? Oye, a mí no me han preguntado, pero a mí no me parece... A mí me parece todo lo contrario espectacular. Me parece algo desastroso, un enfoque totalmente equivocado, anticientífico, discriminatorio, totalmente fuera de la realidad. Pero, por ejemplo, hay cosas interesantes que yo creo que a la mayoría del país le interesa. Mónica Hernández dice, por ejemplo, que el plan familia incluye una educación y un enfoque para que se amplíe el diálogo. Y dice que el enfoque de este plan es fortalecer a la familia. Yo creo que a nadie le parece... a todo el mundo le parece eso espectacular. Mira, a mí me parece excelente que se fortalezca la familia, todas las familias, ¿no? Sin embargo, aquí a mí no me preocupa solamente lo que se dice, sino sobre todo lo que no se dice. Dice Mónica Hernández el lunes contigo, es que hemos hablado, yo he hablado con lesbianas y homosexuales que les parece espectacular. ¿Nombres? ¿Con quién habló? ¿Qué le dijo? Porque ese es otro problema de la señora Hernández, que el lunes contigo dijo eso, pero mira lo que dice ayer en el telégrafo, dice, la política del país no es la abstinencia. Tiene una semana diciendo, tiene una semana diciendo que el enfoque es la abstinencia. Ahora sucede que, ¿ves? No es la abstinencia. ¿Ya? Donde dije, Diego, digo, digo, no sé. Estamos cambiando el discurso. Y pero algo que me llama mucho la atención, cuando dice aquí, los preservativos seguirán como parte del plan familia para disminuir embarazos, y ella dice, lo que sucede con los preservativos es que provocan un comportamiento de riesgo. Es decir, seguimos con este criterio anticientífico, que te dice que por repartir cucharas tú vas a tener más hambre. ¿Eso es impresentable, pues, María Josefa? Y espérate, espérate, espérate. Y dice, usted no hubiera implementado la entrega de preservativos en forma libre, y ella contesta, en este momento, en como está la sociedad, el presidente aceptó eso y yo también lo acepté. Y ellos lo tienen que aceptar. Esto es un derecho humano. ¿Aceptar quiere? ¿Entrega? La entrega, el implemento de la entrega de preservativos. Es decir, a ellos no les gusta. Ellos satanizan este ejercicio de la sexualidad responsable a través del uso de anticonceptivos. No les parece bien. Es como el bisabuelo de la casa, que hace muchos años estaba viendo MTV y decía, qué horror, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué cosa más terrible? ¿Cómo está la sociedad? Oye, no. Bueno, el acceso de anticonceptivos es un derecho humano. Eso sí puede ser. La verdad es que sí. Alguna vez lo decíamos. Porque esto, ¿cómo puede una cajita de color que diga registro sanitario número X, Z, Y, ser provocadora de relaciones sexuales? Provocador de relaciones sexuales es la televisión, algunas cosas que salen en pantalla. Yo qué sé. Las hormonas. Las hormonas. Las hormonas de los adolescentes están a mil. Pero hay un tema también interesante. La planificación de la NIPLA anterior a Mónica Hernández, si no consideraba la abstinencia para nada. Y tampoco, y esa es la pregunta, ¿por qué le exigimos a Mónica Hernández que considere realidades, varias, y por qué no le exigimos al plan anterior en NIPLA que considere el valor que para algunas personas tiene la abstinencia? A ver, además... Te respondo, y esto es divino que me hagas esta pregunta. No es cierto. ¿No es cierto qué? Esta señora, no es cierto que no se considere la abstinencia. En el plan anterior. Exactamente. Lo que dice esta señora es, no se consideraba los valores de la familia, no se consideraba el apoyo de la familia, no se hablaba de efectividad, no se hablaba de abstinencia. Mentira. Cuatro mentiras, una detrás de otra. No es cierto. Yo te invito a que tú leas, y no es para defender el plan de NIPLA. Sí, pero la abstinencia no la vi. Y si lo dice... Claro que sí. ¿Por qué? Porque científicamente también está comprobado que mientras tú inicies tu vida sexual con más retraso, te des más tiempo para vivir una juventud y una niñez, te va a mejorar la vida y es lo más adecuado. Tal vez no le digas abstinencia, porque abstinencia es un término que suena a voto de castidad. Pero, inicio de la vida sexual... Pero retardar... ¿Qué? ¿Cómo tú retrasas tu inicio de la vida sexual? Absteniendo de tener sexo. Pero, no porque el sexo y la sexualidad humanas sean intrínsecamente malas, sino porque es absolutamente inadecuado que una niña o un niño de 10 o 11 años estén teniendo relaciones sexuales. Y peor, con una desinformación absoluta. Pero no es que hay que satanizar la sexualidad. No hay que decir, qué terrible los preservativos, qué mala esta situación. No, esto es información, información científica, oportuna, adecuada, contrastada, verificada. Una de las cosas que nos llamó la atención también de la entrevista de Mónica Hernández fue al final. Al final, cuando le preguntamos qué opinión tenía sobre la pretensión de las personas que quieren legalizar su unión, es decir, el matrimonio igualitario, el matrimonio de las personas del mismo sexo, ella respondió, si no me equivoco, yo no vine para tratar de ese tema. Es que no es su tema. Ojalá cambie, no, no, yo, ve, roto, roto, basura, vamos a empezar de nuevo desde un enfoque de derechos y científico, y sobre todo sin culpas, sin satanizar a la sexualidad, sin decir que el adolescente es un objeto al que tenemos que proteger y no un sujeto de derechos como en efecto es. Te contesto, para la señora Mónica Hernández y para el presidente, las personas LGBTI simplemente no podemos conformar familias. Entonces, cuando ella habla de la familia y habla de fortalecer a la familia, no está pensando en nosotros, porque cuando tú le dices, pero y las familias homoparentales, ella dice, es que no, la adopción no, no señora. Las personas LGBTI podemos tener hijos, tenemos y criamos hijos biológicos. ¿Dónde estaba esta señora, que no se acuerda, hace un par de años, el escándalo de los titulares de todos los medios de comunicación, sobre la niña Satya, hija biológica, de dos mujeres lesbianas? Para eso, para ella y su familia tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Oye, hablando de temas biológicos, también me llamó la atención la palabra familia, y creo que no sé si se lo acancé a preguntar o no, pero hablaba siempre de hijos biológicos, ¿no? O sea, familia, padre, madre, hijos biológicos. Y le decía yo a un amigo, o sea que tiene tres hijos, yo le decía, bueno, y uno de ellos no es biológico. Le digo, entonces, ¿tu hijo varón no es tu hijo? No, no es parte de tu familia, es matriz todavía. No perdió eso. Bueno, Josefa, a ver, esta señora y este presidente, porque no podemos hacerle bullying a esta señora, porque a ella la puso, a ella la puso el presidente. Ella dijo eso, sí. Ella es la asesora presidencial, entonces, después de haberla conocido mucho tiempo, el presidente dijo, esta es la persona que va a representarme a mí, porque son mis criterios y mis valores los que se tienen que imponer en este país en términos de sexualidad y moral, sexual. Entonces, no es cuestión de decir, ay, es que Mónica Tández, no, no, presidente de la República, Rafael Correa, y eso con todas sus palabras. ¿Y en qué consiste esto? Oye, es que, o sea, a mí, la verdad es que estos pudores de esta gente me parecen tan increíbles. Mira, los hijos biológicos están muy bien, y yo los tengo también, pero vivimos una realidad de monogamias sucesivas. Porque a lo largo de nuestra vida, vivimos ahora tanto tiempo, y el divorcio simplemente existe y se practica, que yo tengo los hijos de mi primer compromiso, los hijos de mi segundo matrimonio, los hijos de repente, hay personas que van allá por el tercero, y formamos todos una gran familia que tiene una diversidad y una esencia actual, en el que en tu casa puedes estar viviendo los hijos de tu marido, que no son tus hijos biológicos, pero son tu familia. Y los hijos de tu marido, de repente, tienen hermanos que son hijos de la mamá, que no son hijos biológicos de tu marido, pero que son su familia también. Y si eso le añadimos a la realidad que es la inmigración del pueblo, vemos que hoy hay gente adulta, no muy mayor, más bien unos adultos jóvenes, que nunca conocieron a sus padres, porque tienen recuerdos vagos, porque todos están en España, o están en Italia, porque fueron criados con la tía, con la abuela, o con el padrastro. Y su abuela es su abuela biológica, pero no es su papá ni su mamá biológica. Entonces, estamos negando una realidad solamente porque no me gusta. Ese es otro criterio anticientífico. No puedes tener criterios anticientíficos al bando de una estrategia de educación sexual y de salud sexual. Te quedaste de daño con ese criterio. Sí, eso sí, es una percepción con la que coincido. Ahí hay un sesgo moralista, y digo yo, propongamos entonces... Y reduccionista, reduccionista. Propongamos entonces hablar de unos mínimos éticos, que suena mejor, que es mucho más objetivo, mucho más incluido. Lo que yo propongo. A mí me dicen, ay, usted solamente critica, usted es cabreada, solo critica y no propone. Propongo. Hablamos una mesa de diálogo, este tema nos interesa. Los valores, en una sociedad como la ecuatoriana, que es intercultural y plurinacional, no puedes hablar de los valores únicos escritos en piedra o en el cerebro del presidente. Tenemos muchos valores morales, muchos valores familiares, son independientes, son privados. ¿Crees posible, especialmente en la coyuntura que estamos pasando en el país, que exista esa posibilidad? Porque a mí me interesa que en el país no existan adolescentes embarazadas, especialmente cuando no están listas para estar embarazados. Yo creo que, uno, es muy posible, porque ya vemos que, por ejemplo, el presidente ya dio marcha atrás con el asunto de esto de grabarnos a los usuarios de moteles, lo cual me parece perfecto porque tenemos, de hecho, un motelazo digno. Dio marcha atrás con el asunto de la facturación de los 20 dólares del SRI. O sea, si está escuchando, no es que no escucha, si escucha. Y otra cuestión, cambiemos esta concepción. En Twitter dice el presidente hace dos días, ¿qué le dirían a una niña de 12 años que va a un centro de salud en busca de anticonductivos? Oye, ¿qué le diría yo? Ha sido víctima de una violación. El 98% de las niñas embarazadas son víctimas de incesto o violación en su casa. Entonces, es una cuestión... Eso también se le dimos a Mónica Hernández. ¿Qué ves? Los agresores están adentro en su casa, son familiares, son hombres, son los profesores. Hemos tenido casos hasta que provocan escándalos políticos de profesores que han violado a alumnos. No es solamente, es que es el padrastro, entonces no te divorces, no te lo padrastro. No seamos tan reseccionistas sobre todo, abramos los ojos y algo importante, no seamos tan crueles. No podemos acanallar a una niña de 12 años que va a un centro de salud buscando anticoncepción. A esa niña le está pasando algo. Esa niña seguramente es víctima de violencia sexual. Por favor, no es cuestión de decir... Es víctima de la desinformación. Es víctima de la desinformación que la obliga a tener una vida sexual. Es tremendamente inhumano, patriarcal, deshonesto y cruel decirle a esta niña libertina de 12 años que está teniendo sexualidad a esta edad, terrible. No es una cuestión de penalizarla, de criminalizarla, de acanallarla, de juzgarla. Es cuestión de decir, bueno, entendamos esta situación. Porque además si el padre no sabe que su hija de 12 años tiene una sexualidad activa, aquí tenemos un problema del padre y de la familia. Y con valores no se resuelve, ¿ah? Con valores no se va a solucionar. Bueno, pero el valor del diálogo y es justamente lo que le damos al principio. Esa posibilidad de crear unos espacios a través de la información. Porque en el reportaje que le presentamos a Mónica Hernández, lo interesante era que los chicos decían, me da vergüenza ver con mis padres. Hay ciertos varoncitos de 19, de 18 años que dicen, no mamá, contigo no vamos a hablar de sexo. Entonces, pero es una timidez que debe de ir acompañada. En fin, son tantas cosas. Yo le haría una pregunta a la gente que me está escuchando, a la gente adulta que me está escuchando. ¿Cuánto sabríamos nosotros los adultos de hoy sobre sexualidad humana si solamente hubiese sido conocida a través de nuestro papá y nuestra mamá? Contestémonos eso. Silvia, ¿qué va a pasar con ese plan familia? Espera, ¿no dio fecha de un documento oficial o un documento arreglado? ¿Esa propuesta del diálogo que dices tú está escrita de alguna manera oficial? Mira, estamos en este momento organizando para hacer veedurías, para pedir debate y sobre todo para pedir un poquito de criterio. ¿No puedes desmantelar un plan que venía funcionando con éxito? No, nadie lo dice, pero bajó en un 6% los embarazos adolescentes entre niños de 15 a 19 años. Pero nosotros tenemos estadísticas contrarias. Pues, pero, inclusive en el plan familia de Bonica Hernández, dicen, es verdad, se bajó en un 6%. Entonces, estamos desmantelando un plan que está dando resultados por un plan que ahorita está en borrador, que ya ella no sabe exactamente qué dijo, que lo vamos a cambiar, que no es el mismo, que no lo leas, que no me pregunte sobre él. O sea, eso es irresponsable. Algo que también es responsable y que debería hacerse es, ¿qué pasó estos años con toda esa política que, si bien es cierto, ha sido de interés particular del presidente, con los demás ministerios? A mí se me hace, y es mi opinión, que en lugar de trabajar en eso, se pusieron a trabajar más en política, en términos que les interesa, a los ministerios convocados en el ENIPLA, y no trabajaron en lo que tenían que trabajar. Esa es una sospecha que tengo cuando comienzo a ver las estadísticas, ¿no? Ahí no lo sé, ahí no lo sé. Ahí la verdad es que tendría que estar en el cerebro de cada uno de los ministros, pero te digo que cuando le preguntaron hace un par de meses al ministro de Educación, cuyo nombre, extrañamente en este momento no lo recuerdo, sé porque lo leí en el periódico, en la hora, que él dijo, bueno, el ENIPLA no ha resultado ni para bien ni para mal. Eso solamente puede decir un ministro que no leyó ENIPLA, y no ha ni el impacto ni los alcances. A Doliz Solís también le vamos a preguntar de eso porque también estaba a su cargo, y creo que lo prometió aquí, en desayunos la reducción del embarazo adolescente. Silvita, gracias. Estaremos pendientes de este plan familia, que cambiará de nombre otra vez. Ojalá. Gracias. Gracias.